Amarco va el goleador, va el 9 de oro, el capitán, mano a mano, frente al arco Fernando Pelegrino, mano a mano va Pitana, eso dice, y va Rubén, señores, va Rubén, ¡GOL! 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 ¡Canalla de goleador! ¡Chao, chao, chao a la sequía! Marco Rubén, le puso un marco, Rubén, chiseñor, 1 a 0, de penal, lo ganó el Canalla. Camacho, se viene Camacho, va Washington, le pica a Mordagalá y se acerca a Marco Rubén, el goleador del partido, 1 a 0, está ganando el Canalla, Lochenzo. Lochenzo tiene unas ganas de un bolo, y va Camacho, ¡GOL! 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 ¡Canalla! No tenía buen partido, pero le perdió Mecha como contrapatronato, encima se desvió, entró pidiendo permiso, de puro cauta esa pelota, nada pudo hacer Pelegrino. Lo gana el Canalla, va 2 a 0, le va el mendocino, señores, ahí va José Hito, mano a mano con Pelegrino, va Fernández, lo viró y está... ¡GOL! 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 el 9 de oro su capitán Rubén le pone un marco a esta victoria 4 a 0 Bolivia se está viendo este partido, Santa Cruz de la Sierra ahí Camacho ¡Gol! 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 ¡Canaya! Washington Camacho el uruguayo, vamos arriba hacia el este 31 otro de Camacho, media vuelta Peregrino, gracias